Pero ya no creo que afecte, pero les voy a decir si eso afecta chicos La cosa es chicos que ahorita ya la vié y va a aparecer aquí las moni... La... estoy leyendo las políticas de mon... Las políticas fundamentales de la monetización Va a haber un video completo de todo... Estoy sacando fotos Y va a haber un video después de leer esas condiciones De que me acepten, de como pasó esto De como lo realicé De como fue el proceso Y todas las dudas que tenga para el pronuncio del programa de social de YouTube chico Si se puede chico Así que vamos a leerlo Voy a sacar fotos y les voy a decir paso a paso Como es esto de los artículos Porque ahora estaba leyendo muchas políticas Artículos de los módulos De las... tienes que aceptar los descuentos Los impuestos Y... Artículo, artículo Y dije... Uy, hay harto, estoy leyendo Así que... Va a ver otro video específicamente que vamos a leer uno por uno Y ya, ya... Ya creo que voy a estar más feliz Porque ya me van a aceptar El lapso de aceptación Es de nada menos 30 días Leí eso Sí, creo que sí Fue leí 30 días Me van a aceptar en ese lapto Porque ya envié Y ahorita me lo están revisando un revisor Ellos lo denominan el revisor Así que... Eso nomás chico quería compartirle Es una emoción muy grande Es al tarde Así que todos los que van a apoyar Ya va a abrir el albergue Ricardito No, hay mucho que me estoy excitando Si también... Si no me aceptan Veamos chico Vamos Esta parte... La parte final Esta parte me encanta Estamos felices Felices Leyendo las fútbol y clicas fundamentales de YouTube Así que chico Reza a Diosito Para que en el lapso de estos 30 días Nos acepten Y que abra el albergue perrón No chicos Manos Sí Sí, sí, sí Arruzar Arruzar Al buduismo Al budismo La mentira chicos Eso no, eso no Arruzar Padre santo Ojalá que nos acepten en YouTube Para que abra el albergue perrón Lo chave tú Lo chache yo Por favor padre santo Acepta a Ricardito